¿Qué es la inflación? Buen día, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca muy de cerca a los argentinos, que es el tema de la inflación. La hemos definido como el aumento generalizado en el nivel de precios de toda una economía durante un periodo determinado. Lo que vamos a ver hoy es las distintas teorías que hay sobre cuáles son las causas que generan la inflación. Hay dos teorías generales, dos teorías aceptadas, que son la teoría de la demanda y la teoría de la oferta. Dentro de la teoría de la demanda hay dos corrientes, la keynesiana y la monetarista. Vamos a ver las dos. Empecemos por la teoría de la demanda desde el punto de vista keynesiano. Ya sabemos que Keynes fue un economista, que fue el padre de la economía, nacido en 1883, en una economía donde todavía existía el patrón oro. Por lo cual Keynes, como economista, pensaba que la inflación se producía por un aumento en la demanda agregada. Él había armado esta fórmula, en la cual decía que la demanda agregada de una economía era igual al consumo de las personas, de las familias, más la inversión de las empresas, más el gasto público del Estado, más las exportaciones, menos las importaciones, lo cual quiere decir más el efecto neto del comercio exterior en una economía. Esa sumatoria, esa ecuación, representaba para Keynes la demanda global de una economía y era lo que manejaba la economía particular de un país. Por eso nació, bueno, como padre de la macroeconomía. Eso lo describió en su teoría general del año 1936. Y entonces él se preguntaba, ¿por qué hay inflación? Bueno, básicamente hay inflación porque aumenta la demanda global, la demanda agregada. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para que no haya inflación, para que esa demanda agregada no aumente? Bueno, toquemos cada una de las partes de la ecuación. Esas partes serían, por ejemplo, en el caso del consumo de las familias. Si yo soy Estado y quiero que las familias consuman menos, ¿qué tengo que hacer? Bueno, él decía, aumentemos los impuestos. Esa era su teoría. Si quiero disminuir la inversión de las empresas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que manejar la tasa de interés, tengo que aumentar la tasa de interés. Al aumentar la tasa de interés, las empresas no van a invertir y van a ir y van a depositar su dinero en el sistema financiero. Luego, tengo el gasto público. Si hay mucha inflación, ¿qué tengo que hacer con el gasto público? Lo tengo que disminuir. De esa manera voy a aflojar la tensión de demanda que hay. Y con las exportaciones. Las exportaciones, en cambio, las tengo que aumentar. Tengo que tratar de que mi producción se vaya hacia el exterior. ¿Y cómo hago eso? A través del manejo del tipo de cambio, aumentando el tipo de cambio. Esa es la teoría keynesiana que explicaba la inflación y le daba una idea de cómo disminuir. En 1973 se produce la crisis del petróleo. Entonces, esta teoría de Keynes ya no tiene más sentido porque se produce un cambio en las variables que él estudiaba. Entonces, aparece esta teoría de Milton Friedman y aparecen los nuevos liberales. Es la muerte de Keynes en 1973, aunque luego resucita. Y básicamente lo que te dice la teoría de la demanda desde el punto de vista de los monetaristas es que hay inflación porque hay un exceso de oferta monetaria. ¿Producto de qué? De que el banco central de cada país está emitiendo más dinero que lo que crece la economía de ese país. Supongamos en Argentina que la economía está creciendo un 2%, en un caso hipotético, y hace mucho tiempo, el banco central no tendría que emitir más del 2%. Si emite más del 2% va a generar inflación, porque va a emitir más dinero del crecimiento de la economía. Entonces, como las personas van a tener más dinero en su poder, van a querer comprar más bienes. Al querer comprar más bienes, como la producción no puede aumentar al mismo, no puede reaccionar al mismo ritmo que la demanda, que es instantánea, la oferta demora más en reaccionar, entonces los precios van a tender a subir. Lo que tiene que hacer siempre, según la teoría monetarista, estamos todos de acuerdo, es que la emisión monetaria tiene que ir acompañada con el crecimiento de la economía. Vos no podés emitir más dinero del que se genera en una economía a través de la producción de bienes y servicios, a través del aumento del PBI. Esos son los dos puntos de vista que fueron cambiando de acuerdo a las condiciones económicas históricas. Ya te digo, una se produjo antes de 1973 y otra nació luego de 1973 con Milton Friedman. Ahora existe otra teoría que explica la inflación. Bueno, la inflación de costos empieza como una teoría en 1973 producto del aumento de la crisis del petróleo, del aumento del precio del barril de petróleo que pasa de 2 dólares el petróleo, el barril de petróleo, a 35 dólares el valor del petróleo. Fíjense como si no hay inflación hasta en dólares también que nosotros hemos llegado a valores del petróleo, del barril de petróleo hoy en la actualidad de 100 dólares, como para que tengan idea que también hay inflación en dólares, no es solamente en pesos latinoamericanos que tenemos inflación en pesos argentinos. ¿Qué pasó? ¿Qué decía esa teoría de inflación de costos? Bueno, es la más sencilla de comprender. Te dice básicamente que los precios de una economía aumentan porque por algún motivo aumentan los costos de los productos. Un ejemplo de aumento de costos sería el de costos laborales. Por eso se hace mucha presión, los gobiernos hacen mucha presión en el tema de en qué porcentaje aumentan las paritarias de cada gremio, o sea, en qué porcentaje cada gremio consigue un aumento. ¿Por qué? Porque eso va a ser un indicador para saber la inflación del año. Otro elemento dentro del costo es el aumento de impuestos. Los impuestos no los pagan los empresarios, lo termina pagando el consumidor. ¿Por qué? Porque el empresario traslada esos aumentos al precio y el precio lo pagamos los consumidores. Entonces, eso produce en definitiva. Si yo aumento los impuestos, va a traducirse en un aumento de precios. No existe impuesto que no implique un aumento en el nivel de precios. Cuando se inventa un impuesto nuevo, se está aumentando el precio de los productos definitivamente. Otro ejemplo de aumento muy típico en el nivel de precios es el aumento, por ejemplo, del tipo de cambio. Cuando se produce una devaluación, cuando aumenta el dólar con respecto a la moneda local, como muchos de los productos son importados, los compras en dólares, entonces se va a producir un aumento de precios en tu país. Considerando estas tres teorías, en definitiva, que explican la inflación, ¿qué harían, cuáles son las acciones que tendría un gobierno en el momento de tratar de atacar el tema de la inflación? Si nosotros nos encontramos con un economista que tiene una postura liberal, te va a decir que en realidad el Estado no tiene que intervenir y que vos tenés que dejar que los precios transcurran libremente y que solamente el mercado, a través de la ley de la oferta y la demanda, va a resolver los problemas. Postura personal, mente yo, con la cual no coincido, porque sabemos que eso funciona, el tema de la ley de la oferta y la demanda, funciona solamente en caso de que existiera una estructura de mercado de competencia perfecta, entre otras condiciones que se tienen que dar. Y en la economía real, normalmente, en la mayor parte de los casos, no se da una economía de esas características. Esa sería una postura. Si tomáramos una postura keynesiana, entonces tendría un gobierno tomarse una postura keynesiana, entonces, ¿qué trataría de hacer? Establecería precios máximos, trataría de regular el sueldo de los trabajadores y trataría de romper con los monopolios y los oligopolios dentro del mercado. Esa sería una postura de tipo keynesiana. Y una postura monetarista atacaría directamente la cantidad de dinero, la cantidad de oferta monetaria, la cantidad de dinero en circulación en el mercado a través de la tasa de interés, del encaje legal o de la emisión de títulos públicos. Normalmente, los economistas, los ministros de Economía, no utilizan una sola postura. Utilizan varias, pero se inclinan más hacia la postura monetarista de atacar la cantidad de oferta monetaria o la keynesiana, que es a través de la regulación del mercado, según la ideología política que tenga el ministro de Economía del momento. Espero haber sido clara explicando las teorías del origen de la inflación. En el próximo video, en el próximo tema que vamos a ver, que vamos a abordar, es la segunda variable macroeconómica, que es el crecimiento, el estudio a través del PBI y sus distintas variantes. Nos estamos viendo. Adiós. 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 Gracias.